Hey, hola a todos gente que estáis, soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente vengo a contaros una cosita que me pasó en un torneo que jugué más o menos hace ya una semanita Donde me sentí ultra robado por culpa de un bug del juego Básicamente estuve jugando un torneo contra los mejores del mundo de Fall Guys Y antes de explicaros lo que pasó y por qué me robaron, ¿vale? Voy a contaros cómo funcionaba la puntuación en el torneo El torneo duraba 3 horas, en esas 3 horas lo que teníamos que hacer era jugar partidas públicas de Fall Guys Y conseguir el máximo número de puntos ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues de esta forma Si no lo sabéis, supongo que muchos ya lo sabréis Si quedáis primero en una ronda de Fall Guys os dan una medalla de oro Si quedáis el top 20% os dan una de plata Y si quedáis más del 50% os dan una de bronce Pues básicamente la puntuación del torneo era en cada partida Cada medalla de oro contaba 5 puntos Cada medalla de plata contaba 3 puntos Cada medalla de bronce 2 puntos Y la victoria contaba 10 puntos Ahora que ya sabéis cómo funciona el tema de puntuaje Os voy a poner por aquí en pantalla la clasificación que quedé en dicho torneo Pues esta es la clasificación, el top 15 de los mejores jugadores del torneo Todos los que hay aquí en pantalla que estáis viendo Tienen entre 3.000, 4.000 o 5.000 victorias en Fall Guys O sea, todos son buenísimos y es a nivel mundial si no me equivoco Bueno, pues como podéis ver quedamos top 10 empatados Con, bueno, a mí me ponen top 11, vale Pero estoy empatado con el top 10 a 319 puntos Lo que significa que el top 10, vale Si no queda empatado se llevaría 300 euros ¿Qué pasa? Como quedamos empatados nos dividimos los 300 entre 2 Y cada uno los llevamos 150 euros Vale, pues os voy a enseñar gente lo que pasó en una partida del torneo Apreciadlo vosotros mismos Sube Una polla, tío Una polla, tío Una polla, tío Vale Creo que por esto Creo que me dan los 10 puntos Creo, lo he visto antes por Discord Por el bug de la corona Así que Este clip Yo que sé No sé como Si me puedes hacer un clip loquito y pasármelo también Porque en principio Esto pueden ser 10 puntos Esto Como habréis visto Salto a la corona Me engancho Y se me cae el personaje por culpa del bug de montaña majareta Y no solo eso Sino que el que estaba al lado mío También se le buguea la corona Se nos buguea a los dos Y acaba ganando una persona de detrás nuestra ¿Qué significa eso? Si me hubiese contado esa corona Hubiese puntuado 10 puntos más Y hubiese conseguido un total de 329 puntos Y hubiese quedado como podréis ver en pantalla Top 5 del torneo ¿Qué significa eso? En vez de llevarme 150 euros Me hubiese llevado 900 euros El top 5 eran 900 euros gente Mucha gente lo vio en directo el torneo Estábamos bastantes personas en mi canal de Twitch Si no lo visteis pues que sepáis que me pasó esto Podría haber quedado top 5 en este torneo Con gente tan buena jugando partidas públicas Y nada gente Os voy a dejar el video de hoy ¿Vale? Con la última partida que jugué del torneo Que fue una partida perfecta Todo medallas de oro Más victoria O sea fue una locura Fue la mejor partida del torneo Y fue justamente la última La que me hizo poder quedar top 10 Si no llego a quedar todo de oro No hubiese quedado top 10 Y no me hubiese llevado 150 euros al menos Así que nada gente Os dejo con la partida Espero que os guste mucho Y nada gente Si os gusta el video Dejar un like Suscribiros al canal Que estamos cerca del millón Y nos vemos en el siguiente video Chao chao Adiós Vale pues última partida Estamos dentro Sabéis lo malo Que seguramente ahora Todo el mundo Haya abandonado partida De antes Y seguramente estemos Con bastantes personas Del torneo Jugando la última hora Estoy totalmente seguro Así que esta partida Posiblemente hay algún Tryhard Y se ha complicado ganarlo Pero bueno Veremos a ver Que tal que se cuece Pasa Corre Vale Ok Ok He dicho 273 antes Vale Ok Venimos por aquí Saltamos aquí Y llegamos primeros Ok Pues 273, 283 tenemos ahora mismo Hay que sacársela a esta partida Si esta partida la ganamos con muchos dorados Entramos en el top 10 Y nos llevamos premio Ahora mismo nos la sacamos Nos sacamos el rabo Nos hacemos 30 puntazos Y entramos Venga va Primera fila Bien Buena Me gusta Vale Saltamos No debería chocarnos Nadie Ni nada Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Esperamos un poquito Pasamos por aquí Vale Vamos allá Esto baja Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¿Dónde está eso? Está a la izquierda Por favor no le des al botón Por favor no le des Vale Vale buena Esto es top 1 Se ha cerrado el mismo He jugado Esto por aquí Saltamos Pasamos por aquí Chilling Buena 1 2 3 4 Me he sacado De rabo De partida Vamos 35 puntazos más Vamos allá Yo creo que Podríamos haberlo Hecho mucho mejor Si en las primeras Si en todas Las primeras O sea Si en las 3 Primeras partidas No hubiésemos estado Con Stuart En la lobby Si no nos encontramos A Stuart Al principio 3 veces Y hemos perdido Las 3 Esas partidas Podrían haber sido Más dorados Y más victorias ¿Sabes? Pues hemos quedado Con una win más Seguramente O con unos cuantos Puntos más De algunos dorados ¿Sabes? Pero bueno Lo que hay O sea Stuart Es un Es dios O sea Stuart Es Jesucristo Y es lo que hay Más bien Sí Veremos A ver En esta gente Lo importante Es que no se buguee Al final Tío O sea que no Que no te caigas Ahí como Que no se que el personaje Tío Full random Si podemos subirnos A la parte de arriba Del mapa Tío Sería increíble Porque nos evitamos Problemas al final Saltitos Bueno No pasa nada Esto yo creo que lo pasamos Chilling esto Si no nos coge nadie Estamos chill Vale Chilling 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 Y chilling Vale Y ha sobrevido Mucha gente Así que significa 298 puntazos Ahora mismo Seguramente toque Una ronda más De algo Antes de la final Y somos muchos A ver si tenemos Shirting Incluso toca Otra más Sería tocho Y que no Y que no muera Nadie Tío O sea que Que quedemos Más de 15 16 personas Por favor Que quedemos Más de 15 Tío Y así Hay otra prueba Más todavía Antes de la final Sería brutal Sería brutal Tío Joder Ya han muerto Dos Tío ¿Cómo mueren Tan rápido Tío Vale Rebotan ahí Vale Ok No Uf 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 Que justito Ha ido eso Lo he pasado mal ahí Son más de 15 De momento Si no muere nadie más Joder Me cago en todo Yo creo que seguimos siendo más de 15 Ahora mismo Somos más de 15 Creo Creo que somos más de 15 Creo que sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me puto jodas Tú Tú Como no llegue a la final Por esto Me rayo O sea Me rayo muchísimo Como no lleguemos Como no lleguemos a la final Por culpa de esta prueba Me rayo O sea Pero mucho además O sea Es que no tenía sentido No me lo creo Vale Hay que asegurar el pingüino de la esquina Hay que asegurar el pingüino de la esquina De allá De la izquierda Vale Corre 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 Buena Vale ¿Me lo llevo? Me lo llevo No No me lo llevo Ahora sí Me lo llevo Me lo llevo Buenísima Pero los azules Son dioses ¿O qué pasa? Tío No Compañero Que la palmera Joder Le pasa algo conmigo Creo Píllalo 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 Buena Esto no creo que lo remonten ya Es imposible No creo que esto No remontan Ni de broma Vale Top 1 Otro dorado Chat Y nos vamos a la final Let's go La última captura la haré yo Para pasarla rápido La última captura la hago yo La hago yo Porfa Es que creo que no puede durar Ventilador No puede durar la partida 5 minutos Porque creo que hay 15 ya Ese cancela En plan Ya no cuenta la partida O sea la captura Así que tiene que durar menos Tengo que intentar matar Uno menos Dos menos Vale Que se mueran rápido Otro menos 3 Vale Otro menos 4 Esos dos pueden morir Casi ¿Qué hace? Casi Ojo Vamos 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 Let's go A dos minutos De terminar Coño Una partida perfecta 6 rondas doradas Esto me mete En el top 10 Yo creo Vaya forma De terminar El torneo Tío Son 6 6 rondas doradas Vaya sacada de polla Vamos Vamos Gracias por ver el video.